Saludos, hoy os voy a hablar de la tiara de la reina Fabiola. La reina consorte Fabiola fue una reina belga, y os hablo de ella porque era descendiente de españoles. Pues bien, se casó en 1960 y recibió como regalo de bodas una tiara impresionante. ¿Y de quién? Las joyas se las regalaron a Fabiola de Mora y Aragón, el entonces líder de España, el generalísimo Franco y su esposa Carmen Polo. Es decir, representantes de España. El regalo del matrimonio Franco fue una tiara con hojas de fresa de diamantes. El diseño de la corona es increíblemente versátil. La joya puede utilizarse como corona, como tiara en forma de corona o como collar. Las gemas centrales de cada hoja también son intercambiables. Se pueden utilizar aguamarinas, esmeraldas o rubíes. Fabiola presentó por primera vez la tiara al público como corona en una recepción preboda en Bruselas el 14 de diciembre de 1960. Unos años más tarde circuló el rumor de que la tiara había estado guardada en un convento antes de ser adquirida y había sido utilizada como adorno de una imagen de la Virgen María. Supuestamente, las monjas, para sobrevivir a los difíciles años de la posguerra, retiraron los rubíes y las esmeraldas de la joya, sustituyéndolos por cristales del mismo color. Los joyeros de la Casa Real Belga revelaron el engaño, y el gobierno español prometió sustituir las piedras falsas por otras auténticas. Cortaron nuevas piedras contratadas en la casa de joyería madrileña Carrera. Si hubo tal engaño, o todo esto es una invención de intrigantes, no se sabe. Es un hecho innegable que la reina Fabiola sentía reverencia por su tiara en sus diversas configuraciones. La joya era un accesorio constante de la reina belga en todo tipo de actos oficiales, incluidos banquetes y cenas de estado, recepciones y bodas reales. Tras la muerte de la reina Fabiola, la hermosa corona desapareció de la vista de todos. Afortunadamente, la joya permanece en el palco real belga hasta nuestros días. La tiara es preciosa. ¿A que sí?